¡Esclavo! Hoy 16 de febrero, la iglesia recuerda al santo y mártir Onésimo. Este gran hombre fue esclavo de Filemón, personaje convertido al cristianismo por San Pablo. Cuando huía de la justicia, después de haber robado a su amo, Onésimo entró en contacto con San Pablo, quien se hallaba entonces prisionero en Roma. El apóstol lo convirtió y bautizó, y lo envió a la casa de Filemón con una carta de recomendación. Filemón no dudó en perdonarlo, poniéndolo automáticamente en libertad, incluso lo llevó a reunirse de nuevo con San Pablo. Onésimo llegó a ser predicador del Evangelio y luego obispo de Éfeso, por orden del apóstol Pablo. Posteriormente fue hecho prisionero y llevado a Roma, donde murió lapidado. Pidamos la intercesión de San Onésimo para ser siempre valientes testigos de Cristo. Pidamos la intercesión de San Pablo. Pidamos la intercesión de San Pablo.